Grupo Aramón les ofrece la previsión del estado de las pistas de esquí. Cerler ofrecerá este fin de semana entre 20 y 60 centímetros de espesor, nieve de calidad polvo dura, 25 kilómetros esquiables, 11 remontes y 20 pistas. Formigal entre 30 y 60 centímetros de nieve polvo, 43 kilómetros esquiables, 18 remontes y 38 pistas. Panticosa entre 10 y 30 centímetros de nieve polvo dura, 5 kilómetros esquiables, 8 remontes y 13 pistas. Jabalambre ofrecerá entre 25 y 60 centímetros de nieve polvo, 4,9 kilómetros esquiables, 5 remontes y 6 pistas. En Val de Linares, espesores entre 30 y 60 centímetros, nieve polvo, 7,1 kilómetros esquiables, 10 remontes y 7 pistas. Grupo Aramón les ofrecido la previsión del estado de pistas.